Amigos, amigas de La Mejor, te saluda y llama a Arash Esotérico aquí en la sección del Ojo Vidente para hacer las mejores predicciones de los famosos. Vamos a checar a ver qué está pasando con Belinda, porque precisamente las cartas del tarot van a hablar en este instante y bueno, se ve que hay oportunidades que sí se abren puertas, que vienen cuestiones de trabajo, pero definitivamente sí veo aquí en mis cartas y esta carta que me dice aquí, la carta del loco, mucha gente malintencionada que a través inclusive de hacerle un mal de ojo, de la crítica, de la envidia, de toda esta mala vibra que le lanzan la afectado. Directamente puedo decir que inclusive hasta en el lazo de lo sentimental que se refleja aquí en la carreta, que tiene que ver en retrospección, con las parejas que se ha involucrado, con las personas que ha estado en el amor, la han contaminado bastante. Sí ahí hay una energía, una cuestión que no la quiere soltar, que es como una sombra de mala suerte, que no le hace lucir, inclusive pues la vimos que tuvo una caída en una pasarela y definitivamente se le está yendo de las manos estas oportunidades de poder destacar, de poder tener éxito y definitivamente ya necesita hacerse una limpia espiritual, quitar de la envoltura física de su cuerpo lo que no le corresponde, porque aunque yo no veo directamente un daño, sí precisamente ha sido una mujer muy polémica, ha dado mucho de qué hablar y esta crítica sí le está afectando. Por eso mismo le voy a pedir que ponga albahaca, romero y pirul a secar y justamente los días domingo haga un baño preparado con agua bien caliente, lo comience a mover hacia las manecillas del reloj, pensando en todas estas cosas que se han ido, que no han podido despuntar, que no ha podido generar esas expectativas en el trabajo y bueno, igual que Belinda, también si tú consideras que hay algo que te estás echando, si hay un daño de brujería, si hay algo ahí que está persiguiendo, que está haciendo que tropieces, que caigas, que no salgan las cosas, hazte este baño que le mandé a Belinda. Aquí en el ojo vidente queremos saber qué está pasando con peso pluma y las cartas en el tarot nos hablan definitivamente de un karma en este terreno. Le va a costar mucho trabajo encontrar a la pareja ideal, que existe compatibilidad, porque precisamente lo tengo que decir en esta carta de copas, me habla de las malas decisiones. Ya cuando hay alguien que se va a dar esa relación, que se va a dar esa pareja, que se va a dar ese noviazgo, es muy coqueto y toma decisiones precipitadas. Definitivamente hay muchas tentaciones, de pasiones, de deseos y ha traído el caos como lo marca la carta de la torre, lo que ha permitido que solamente sean relaciones muy fugaces, que lo veamos acompañado de una chica, de una persona del medio, de una amiga, pero así como la tiene, así se le va. Entonces precisamente está despidiendo una relación, porque sí se ve aquí en el antecedente en las cartas, que Hanna ya no regresa a su vida. Este ciclo está ya terminando, pero el corazón de peso pluma está abierto y yo veo una persona muy importante, una persona famosa, una persona del medio, que lo va a estar acompañando. Va a haber evidencia, video, fotografía, paparazzi, que lo va a estar captando en salidas, en playas, en lugares, así es de que viene mucha sospecha con una nueva relación, porque es alguien muy cercano con quien está colaborando, va a surgir a raíz del trabajo, va a surgir a raíz de ahí de algo importante, de un proyecto, pero los vamos a ver ya en lo personal y aquí viene mucho chismecito de este nuevo amor. Y en el ojo vidente queremos saber qué va a pasar con Ángela Aguilar y Cristian Nodal, esta pareja que, bueno, también ha dado muchísimo de qué hablar, queremos enterarnos qué se está interponiendo. La carta de la estrella quiere decir que por ahí ya se está preparando un material que va a tratar de esta relación. Se va a plasmar en una canción, en música, pero justamente luego, luego va a tener relación porque se ve el lazo de sangre y va a ser un éxito porque precisamente va a tratar de cómo esta relación ha sido prohibida, de cómo ha sido muy criticada, pero al final sí hay amor. Y pese a que muchas personas consideran que se oponen o que no quieren que estén juntos o que han hecho algo para separarse, esta relación todavía se ve aspectada a que los continuemos viendo juntos. Hay ese afecto, esa compatibilidad, se llevan muy bien y precisamente también se ve mucho lo que es el lazo de sangre, que es la llegada de su bebé, de su hijo y precisamente lo están disfrutando. Yo no veo una separación ahorita en corto plazo, veo que sí se está consolidando esta relación y que inclusive el material de música que está saliendo pues va a dar ahí como un empuje más para prestar más reflector a ver cómo están de enamorados. Y ya despedimos la casa de los famosos con gran éxito, mucha expectativa y queremos saber qué sigue ahora con este nuevo proyecto de quién es la máscara porque precisamente nos habla de que va a venir un personaje nuevo que tiene que ver con el reggaetón mexicano y que viene a darle ahí un boom también fuerte que se va a hacer uno de los participantes que se va a desenmascarar y yo veo que estas nuevas caras como lo es Anahí precisamente le viene a dar un toque diferente, fresco y viene a cautivar inclusive hasta nuevas generaciones porque este programa tengo que destacar que está llamando mucho la atención de la juventud y de los adolescentes. Sin duda la televisión sigue abriendo puertas generacionales porque es uno de los proyectos que viene muy fuerte en tendencia también en redes sociales y precisamente veo para la producción también mucha innovación porque me lo dice esta carta que vienen aquí sorpresas, vienen nuevos contenidos, vienen cuestiones dentro de producción muy diferentes a lo que ya habíamos visto en este proyecto y si tú estás iniciando ahorita una puerta laboral, un negocio, quieres que se te logre con gran éxito como se ve aquí en ¿Quién es la máscara? te voy a pedir que consigas un plato y en este plato mezcles unas semillas de girasol y cuando lo estés haciendo vamos a decir éxito, sin mucho rating, que les vaya muy bien, que siga impactando, que hereden el triunfo que tuvo la casa de los famosos, que duplique el rating, que llame mucho la atención y que cada uno de los personajes pues sea lo que queremos ver el público, ¿verdad? vamos también a decretarlo y con la canela vamos a decir puras afirmaciones que traiga este proyecto, por ejemplo, vamos a decir entretenimiento, alegría, felicidad y por qué no decirlo, dinero, patrocinadores, abundancia, progreso y todo lo que tú tengas como expectativas en este nuevo proyecto haces tu cama y para darle luz a estas afirmaciones consigue una veladora amarilla o del título de ven dinero, ponla justamente en medio y ya que esté encendida en medio de la flama auto percibete, visualízate cómo se está convirtiendo en realidad todo eso que has lanzado al universo. Nos vemos hasta la próxima acuérdate de comentar, suscribir y compartir te mando muy buenas vibras.